en el nombre del señor para celebrar juntos nuestra fe donde honramos y homenajeamos a nuestra madre del cielo en su inmaculada concepción a ella nos encomendamos y encomendamos las intenciones de todos y cada uno de nosotros de manera especial en acción de gracias por la intercesión de nuestra madre en su purísima concepción por las intenciones de la familia chantero básquez cada uno de sus integrantes quienes abren hoy también la puerta de su hogar para la imagen de la virgen maría para la celebración de esta eucaristía el señor nos llene a todos de sus abundantes dones y bendiciones con las intenciones que cada uno de nosotros tenemos por la razón que hoy estamos acá vamos a iniciar con esta eucaristía diciendo juntos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo el señor jesús que viene a salvarnos esté con todos ustedes queridos hermanos para que nuestra celebración sea agradable a dios nuestro padre le pedimos perdón a él por las veces que le hemos ofendido tú que viniste al mundo para salvarnos señor ten piedad tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu espíritu cristo ten piedad tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras señor ten piedad señor ten piedad dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén entronamos con alegría el himno del gloria señor que reina en el cielo 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 Señor, que reina en el cielo, llena tierra a paz, a los hombres que amaré. Tú solo eres Santo, tú solo el Altísimo, con al Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria al Señor. Que reina en el cielo, llena tierra a paz, a los hombres que amaré, gloria al Señor. Dios nuestro que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María preparase una digna morada para tu Hijo, y en previsión de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de toda mancha de pecado. Concédenos que por su intercesión, nosotros también, purificados de todas nuestras culpas, lleguemos hasta ti, por Jesucristo nuestro Señor. Con el asiento vamos a escuchar la palabra de Dios. El libro del Génesis Después de que el hombre y la mujer comieron el fruto del árbol prohibido, el Señor, Dios, llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este le respondió, Oí tus pasos en el jardín Y tuve miedo Porque estoy desnudo Y me escondí Entonces, le dijo Dios ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohí comer? Respondió Adán La mujer que me diste por compañera Me ofreció del fruto del árbol Y comí El Señor Dios dijo a la mujer ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer La serpiente me engañó Y comí Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente Porque has hecho esto Serás maldita entre todos los animales Y entre todas las bestias salvajes Te arrastrarás sobre tu vientre Y comerás polvo Todos los días de tu vida Pondré enemistad entre ti y la mujer Entre tu descendencia y la suya Y su descendencia Te aplastará la cabeza Mientras tú Tratarás de morder su talón El hombre le puso a su mujer El nombre de Eva Porque ella fue la madre De todos los vivientes Palabra de Dios Te alabamos Señor Cantemos al Señor Cantemos al Señor Un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Cantemos al Señor Un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Cantemos al Señor Un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Cantemos al Señor Cantemos al Señor Un canto nuevo Un canto nuevo Pues ha hecho maravillas El Señor El Señor El Señor ha dado a conocer Su victoria Y ha revelado a las naciones Su justicia Una vez más Ha demostrado Dios Su amor Y su lealtad Hacia Israel Cantemos al Señor Un canto nuevo Un canto nuevo Pues ha hecho maravillas La tierra entera Ha contemplado la victoria De nuestro Dios Que todos los pueblos Y naciones aclamen Con júbilo al Señor Cantemos al Señor Un canto nuevo Un canto nuevo Pues ha hecho maravillas De pie Aleluya Aleluya, 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 Aleluya. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras ella se preocupó mucho y se preguntaba, ¿qué querría decir semejante saludo? El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá hacer esto puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban instéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Tenga la bondad de tomar asiento, por favor. Muy buenas noches tengan todos. Queridos hermanos en Cristo Jesús, estamos celebrando las vísperas de esta solemnidad en torno a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y la celebramos en este tiempo del Adviento que es un tiempo de gracia, un tiempo de bendición para todos nosotros, porque nos permite preparar con mucha alegría la llegada del Salvador, su nacimiento, o lo que nosotros llamamos más comúnmente la Navidad. Y es en la Navidad donde llega precisamente toda la fuerza de nuestra fe en estos días. Por eso el impulso para llegar a este día, no tenemos mejor motivación y modelo que la presencia de quién? De la Virgen María. Porque como acabamos de escuchar en el Evangelio, la grandeza de María está en que ha sido elegida como la madre de quién? De Jesús. La madre del Hijo de Dios. Y el ángel le explica a la Virgen María que ese niño que va a nacer de ella será llamado Hijo del Altísimo en primer lugar. Que el Espíritu Santo la cubrirá con su sombra. Y que entonces él será llamado Hijo de Dios. Porque llegará para salvar a todos los hombres. Y llegará para mostrarnos entonces el camino de la salvación. ¿Por qué entonces celebramos a María de esta manera? Por el mismo saludo del ángel. Alégrate María. El Señor está contigo. No temas María porque has hallado gracia ante Dios. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Y el ángel no hace otra cosa sino eco de lo que Dios quiere decirle a María. Ha sido entonces preservada desde su nacimiento de toda mancha de pecado. Para recibir en su seno virginal y purísimo al Salvador de quienes? De todos nosotros. Al Salvador del mundo. Al Hijo de Dios. Por eso queridos hermanos, en nuestra fe, costumbres, tradiciones, en nuestra devoción, celebramos de muchas maneras a la Virgen María. La celebramos en sus distintas advocaciones. Ya desde el día de mañana, aunque litúrgicamente es la celebración de la Inmaculada Concepción, también está muy arraigada en nuestra fe, la Virgen María, Nuestra Señora de... No, mañana, Nuestra Señora de... De Juquila, verdad? Ni yo que soy de aquí me lo sepa aquí ustedes. Bueno, el día 9, bueno aquí se van pasando las fechas, se alarga un poquito más, pero también celebramos a San Juan Diego, que el próximo 12 de diciembre vamos a celebrar a qué? A la Virgen de Guadalupe, verdad? Podemos decir que ya damos inaugurada las fiestas de las pachangas, verdad? Las celebraciones pachangueras, se viene lo bueno. Celebraciones en torno a María, nos preparamos las posadas, verdad? El que dan acá? El aguinaldo. El aguinaldo, ruelos, ponche, 5 kilos de más en enero, verdad? Llega la Navidad, los santos inocentes, fin de año, año nuevo, roja de reyes, y de aquí no nos para nadie, verdad? Hasta por allá en Semana Santa y después. Bueno, con este gozoso acontecimiento que nosotros celebramos, como es el nacimiento de la Virgen, perdón, de Jesús, a través del seno virginal de María, nosotros nos preparamos con mucha alegría, con mucho entusiasmo, para recibir a nuestro Salvador. Y hoy María nos enseña precisamente dos cosas fundamentales, y con esto quiero terminar. Primero, aprender a escuchar la voz de Dios. Dejar que sea Dios el que obra en mi vida. Si Dios me está eligiendo para algo, bueno, que así Dios me lo conceda. María nos invita a escuchar en la oración, porque ella estaba orando cuando el ángel se le apareció. Nos invita a escuchar en la oración a Jesús, que nos habla siempre. Para mí, para mi hogar, mi familia, y todos aquellos que están a mi alrededor. Pero en segundo lugar, y algo muy importante, no solamente nos invita a escuchar, sino a responder sin titubear, a responder generosamente. María que dijo, he aquí la esclava del Señor, cómplase en mí lo que me has dicho. Y eso tenemos que hacer nosotros. Hombres y mujeres de fe que en cualquier circunstancia y acontecimiento, pues podamos nosotros decir con humildad como María, que se haga tu voluntad, Señor. Si eso es lo que tú quieres para mí y para los míos, bendito sea Dios. Y eso es precisamente lo que ve Dios en nuestro corazón. Por eso es bendita entre todas las mujeres. Por eso, cuando Dios miró a María, dice el ángel, halló gracia en ella. Halló disposición. Halló fe. Halló una capacidad de escucharlo. Halló una capacidad de responderle generosamente, sin titubear. Y halló una mujer que indudablemente iba a cambiar todo el curso de nuestra historia, porque a través de ella recibimos nosotros al Salvador. Por eso, cada vez que miramos a María, nos referimos a quién? A Jesús. Y cada vez que hablamos de Jesús, tenemos que hablar de quién? De María. Porque es madre de Dios y madre nuestra. Pues con esta gozosa esperanza, le pedimos al Señor que nos siga bendiciendo, que en ese hermoso manto de la Virgen María, ella nos cubra, nos proteja y nos acompañe siempre en nuestro caminar. Que así sea. Que así sea. Vamos a permanecer sentados y presentemos las ofrendas. Cantan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Nos ponemos de pie. Oren, hermanos, para quienes de sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recebe tus manos de sacrificio. Amén, Señor. Recibe, Señor, la ofrenda que le presentamos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Concédenos que así como profesamos que tu gracia la preservó de toda mancha de pecado, así también nosotros por su intercesión quedemos libres de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Levantemos gracias al Señor nuestro Dios. La verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, una digna madre para tu hijo, y significar el nacimiento de su esposa de iglesia, toda hermosa y sin mancha ni arruga. Pues purísima debía ser la Virgen que diera a luz a tu hijo, el Cordero Inocente que quita el pecado del mundo, y así a ella misma para bien de todos, la preservabas como abogada para tu pueblo, modelo de gracia y de santidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, ya la vamos proclamando con alegría. Osano en el cielo Osano, Osano, Osano Osano en el cielo Bendito el que viene En el hombre del Señor Osano, Osano Osano en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la infusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor el cual Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tocó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión, muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrée en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco con nuestro arzobispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y nos dé alegría por ser hijos de Dios Cantemos la oración que Cristo nos enseñó Nuestro Estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Amén Venganos Venga tu reino Venga tu reino A nacer Tu voluntad Así a la tierra Como en el cielo No nos doy nuestro amor de cada río y perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos. A los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, librenos de todo mal. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concededle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Hoy, los de Dios, podemos darnos el saludo de la paz. Señor Jesucristo, que vives y reinas por los siglos, la paz de 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 los siglos. Señor Jesucristo, que vives y reinas por los siglos, la paz de 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 los siglos. Señor Jesucristo, que vives y reinas por los siglos, la paz de los siglos, la paz de los siglos, la paz de los siglos. De este lado a mi izquierda nos acercamos quienes vayan a recibir la Sagrada Comunidad. Gracias por ver el video. 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 Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.